A diferencia del mercado de futuros que es donde aplicamos habitualmente también esta operatoria Es que en el mercado de futuros el resultado es un poco más rápido entre comillas Pero no tiene nada que ver, lo importante es que sea el resultado positivo Las libras a mi son unos activos que me encantan para lo que es Pultix Se pueden aplicar tranquilamente De hecho Pultix nació en lo que es el mercado Forex Cuando utilizaba una plataforma que se podía utilizar gráficos de Tix Luego la muté a lo que es el mercado de futuros y se adaptó perfectamente Y también lo podemos aplicar en gráficos de un minuto como vemos acá Lo bueno de las divisas es que podemos tener muchas divisas Y poder controlar cuáles son las que están a punto de que podemos tener por ejemplo alguna señal de entrada Por ejemplo acá estas que tenía marcada azul son las que venía siguiendo Fíjense acá tenemos el AUDUSD, dólar australiano contra el americano Tenemos divergencia pero no tuvimos pautas Sin embargo el precio fue a la baja igual Hizo retroceso a esta zona y continuó con un muy buen impulso Acá no terminó de dar Bultix, estaba siguiendo esta zona acá No terminó de dar Bultix, esta es la operatoria que hice Y acá también estaba siguiendo esta posible operatoria En Bultix en el euro dólar finalmente no se terminó dando ¿Por qué no se terminó dando? Simplemente porque no teníamos pauta de agotamiento Si tenemos acá lo que es la divergencia Pero faltó una pauta de agotamiento luego de este impulso Acá tendría que haber retrocedido, impulso y a la baja ¿Por qué no se terminó dando? ¡Gracias!